La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Miren hermano, saben que es impresionante el circo policial nos quieren arruinar al hermano que nos falleció ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrilo ahí? Sí, lo tenemos, nos estamos moviendo Sí Miren hermano ¿Qué llamamos? ¿Cuántos son ustedes? Un poco. Los que estamos acompañando al cuerpo. ¿Somos como 10? Mucho hombre. ¿Ha habido disparos de la policía en el último momento, no? Sí, 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 lo están siguiendo. Lo están leionando atrás. Oye, cargue el par de la huelga. Oye, el muerto de nuestro pueblo, siga adelante. Este comunero, Rodrigo, en este contacto exclusivo con Vivo Viola Radio, contaba que ellos estuvieron al interior del fondo de Lutzinger, de Jorge Lutzinger, en pocos instantes, y que toda esta persecución se producía al interior de la comunidad Yupeco-Vilcún, a la que pertenecen. Rodrigo insistió en que no pretendían entregar el cuerpo de Matías Caterleo a la policía. Gracias, Juan. A justicia. No, no, no. La Iglesia de San Juan No, no, no. Siendo las 10.05 minutos de hoy, 31 de marzo del presente año 2003, se constituye el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Anjol a fin de llevar a efecto la audiencia de juicio oral en contra de los acosados Pascual Pichón Payelao, segundo Norín Jatimán y Patricia Troncoso Robles por infracción a la ley 18.314 de incendios y amenazas terroristas, hechos cometidos en la comuna de Traillera. Al ingreso de los magistrados, por favor, ponerse de pie. Lo primero que quiero decir es que en realidad dar gracias a Dios por poder haber llegado a este juicio oral después de un año, más de un año, casi un año y medio de investigación. En segundo lugar, señalar claramente y firmemente que este, su señoría, no es un juicio contra el pueblo mapuche. Este es un juicio contra ciertas minorías, contra ciertas personas que usando el nombre del pueblo mapuche han cometido delitos. En tercer lugar, magistrados del Tribunal Oral en lo penal, dejar claro y categóricamente establecido que los acusados no representan al pueblo mapuche. Ellos no son el pueblo mapuche. ¡Suscríbete al pueblo mapuche. ¿Por qué? ¿No? ¿Usted tiene papel? ¿No le dieron? ¿No le dieron? ¿No le dieron? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Se ha hecho un hombre completo? Su nombre completo. Juan Agustín Figueroa Llábar. ¿Qué edad? 69 años Lugar de nacimiento Santiago Estado civil Casado Su profesión o oficio Abogado Enicilio solo si desea señalar No tengo ningún inconveniente Santa María 2242 Providencia ¿Bien? Santiago Gracias ¿Le fue de informar a sus obligaciones antes ingresar a declarar? Sí, señor juez No le pregunto si las comprende a su calidad de abogado, así Afortunadamente sí Póngase de pie, por favor ¿Jura o promete decir verdad sobre lo que va a declarar Sin añadir ni ocultar nada de lo que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos? Prometo Gracias, tome asiento ¿Qué pasa si es lo que va a declarar? En Moncón, 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 se ha convertido en un juicio oral Se habla de la pacificación de la Aragulcaniña. Los defensores van a hacer mucha alusión a eso. La pacificación de la Aragulcaniña no fue eso, fue una limpieza étnica. Estas ideas, yo no las niego, son un sustento teórico. Esas ideas, su señoría, han sido manipuladas por ciertos grupos. Cuando Chile vence a la Confederación Peruano-Boliviana, se queda con tierras de gran extensión que pertenecen ahora a Perú, a Bolivia, cosa que todo el mundo sabe. Y al mismo tiempo, esas tropas que estaban allá pasaron directamente a intervenir en el conflicto de la Araucanía, en un conflicto que se llamó la pacificación de la Araucanía, que es un eufemismo, porque en realidad se traduzco en un conjunto de basacres y de ataques arteros contra un pueblo prácticamente desarmado, que además no se esperaba una guerra, porque ya había llegado un acuerdo de paz con los españoles y de hecho se le había asignado un territorio. Para la sociedad chilena mayoritaria, para los políticos chilenos, para los economistas, para los militares, es un problema que exista gente que se autodenomine mapuche en el sentido de que la definición de mapuche es gente de la tierra. Ahora, la gran mayoría de los mapuches en Chile vive sin tierra y autodefinirse como mapuche significa reivindicar una pertenencia, un territorio que no está siendo usado por ese mapuche, que no le pertenece por una serie de situaciones legales, usurpaciones, historia de cuño trágico, pero que sin embargo la sola autodenominación de un sujeto como mapuche genera una tensión, una tensión que es una tensión casi geopolítica. En la época en que se dio forma a lo que es la actual Latinoamérica o Sudamérica, para hablar solo de esta región, en que quedaron establecidos los límites de cada uno de los países, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, hasta Colombia, Venezuela, México incluso, se creó en la misma época y bajo la misma firma real de Felipe III, se creó la nación araucana. Es decir, que era una nación distinta a la nación chilena. Por supuesto, como toda sociedad y como toda historia, tiene siempre dos o tres o cinco caras, pero en sus caras más oscuras ha sido una sociedad muy violenta, que fue el primer país latinoamericano que tuvo una cierta noción de Estado, para bien y para mal. Para bien porque libró de un cierto caos, para mal porque implicó una visión militarista, de carácter casi imperialista, que se mezcla con una curiosa insularidad al mismo tiempo. O sea, es fácil creerse el centro del mundo cuando no tienes a los demás cerca. 25, 20, 15, 10, y los van a mediar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no estar. Señaló usted, al individualizarse, que abrazaba esa noble profesión de abogado. Dígame, don Juan Agustín, ¿cuáles son las principales actividades que, como tal, ha realizado, tanto en el ámbito público como privado? Podría orientarnos, ¿cierto? Yo, actualmente, además del ejercicio libre de la profesión, soy ministro del Tribunal Constitucional, soy profesor de Derecho Procesal, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, fui durante varios períodos consejero del Colegio de Abogados. Ese empeñé durante los cuatro años del gobierno del presidente Elwin como ministro de Agricultura. Se trata del fundo Nankahue, que hoy día tiene más o menos 1.600 hectáreas. Este fundo Nankahue obedece a las propiedades que, después de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, el fisco de Chile declaró tierras propias. Declaró que eran tierras fiscales. Entonces se remató el fundo Nankahue en diferentes hijuelas. ¿Y quién remató este fundo? Es una casualidad, pero en los relatos también fue un señor de apellido Neira, don Fidel Neira. Y este don Fidel Neira, esta es la casualidad curiosa, era primo hermano de mi padre. Mucho mayor que él, pero primo hermano de mi padre era Neira Figueroa. Pero nosotros no recibimos el campo del campo de él, sino somos los cuartos propietarios. ¿Señaló usted, don Juan Agustín, que indudablemente estas amenazas, hechos de la ilícitos en particular, que describió, venían o tenían intervención líderes mapuches? Claro. ¿Alguno de ellos, lo conoce usted en particular? Pero claro, Juan. ¿Podría indicarme quién es? Las cartas estas están firmadas por Pascual, por Alicierto Norín y Pascual Pichún. ¿Usted los reconoce a ellos como líderes de comunidad? Y además ellos, ambos son los dirigentes de las respectivas comunidades. Ellos se denominan loncos. Yo creo que aquí es un tema nacional, es un tema particular, es un tema nacional. Nosotros tenemos que responder, porque no puedo soportar que un grupo de chilenos, que hace 70 años que estamos en esta zona, seamos considerados como chilenos de segunda, y seamos en definitiva expulsados de lo que ha sido nuestro territorio de siempre. 1. Se absuelve a Pascual, Huentequeo, Pichún, Paiyalao, a Patricia, Roxana, Troncoso, Robles, a segundo a Niceto, Norín, Catrimán, todo el que ha individualizado de la acusación que le formulara en el Ministerio Público, las creyentes Intendencia Regional Novena Región y Gobernación Provincial de Mayeco, y el creyente Juan Ignacio Figueroa del Gueta. La ley antiterrorista es una ley que debe rechazarse para todos los sectores de la sociedad chilena. En el pueblo mapuche ha sido aplicada para sancionar movilizaciones, entonces, si en todas partes esta ley antiterrorista es una ley que está llena de injusticia y que es una ley desproporcionada para la mayor parte de los delitos que castiga, bueno, en el caso del pueblo mapuche es doblemente desproporcionada porque esos pueblos lo único que intentan es poner en evidencia que son nación. Se aplica la ley antiterrorista porque pidió que le aplicara la ley antiterrorista una persona que se llama Juan Figueroa, que era un ex ministro de Estado, ex presidente del Tribunal Constitucional y la tifundista vecino a la comunidad indígena de Aniseta Nolí. Yo creo que básicamente se aplicó porque él pidió que le aplicara. Y es fácil demostrar que eso es así porque este sujeto fue víctima de un incendio y él tenía el convencimiento moral, así lo dijo, de que los loncos tenían que pagar por los pecados de su comunidad. Eso lo dijo entre comillas. Gracias. 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 ¿Cuál es su carnet? ¿Cuál es su número? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda o no? Ya. ¿Su edad? 69. 69. Sí. Silencio, por favor. Sí. Silencio, por favor. Saludaste. Salud. 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 ¿Quién es una? ¿Cuál es su carnet? ¿Unaционura? Yo soy agricultor. Su etapa, sirven. Servicio, por favor. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Pichíncura Catrimón. ¿Cuál es el nombre de los acusados de pie, por favor? Que se condenan los acusados Pascual Huentequío Pichín Payalao, individualizado como autor del delito de amenazas terroristas en perjuicio del administrador y del dueño del Fundo Nancagüe y el acusado segundo Norín Catimán, individualizado como autor del delito de amenazas terroristas en perjuicio del propietario de los precios de San Gregorio. Ambos hechos ocurridos durante el año 2001 y en adelante en la Comuna de Treyén a sufrir cada uno la pena de cinco años de impiedad de presidio mayor en su grado mínimo a la inauditación absoluta perpetua y oficios públicos y derechos políticos y a la inauditación absoluta para las acciones populares. Yo creo que aquí es un tema nacional, no es un tema particular, es un tema nacional que nosotros tenemos que responder porque no puedo soportar que un grupo de chilenos que hace 70 años que estamos en esta zona seamos considerados como chilenos de segunda y seamos en definitiva expulsados de lo que no ha sido nuestro territorio de siempre. Eso yo no lo voy a comentar. En el caso concreto, el concepto de amenaza terrorista es aberrante, absolutamente aberrante. Fue una persecución vengativa que se hizo contra estos loncos donde uno cabe suponer, no conozco los detalles, que obraron vínculos de amistad, vinculaciones, redes de conocidos porque si la corte en Temuco y los jueces que conocían en forma directa el caso que habían estado vinculados, jueces que han ejercido en la Araucanía toda su vida llegaron a la conclusión de que no había delito, no veo con qué razones en Santiago, a mucho más distancia, sobre la base de un impugnador se modifica el fallo. A mí me parece que lo que ocurrió allí es vergonzoso, no tengo otras palabras para calificarlo. Y el delito de amenaza terrorista no existe, no existe en nuestra legislación. Lo que existe en nuestra legislación es el delito de amenaza de incendio terrorista, de amenaza de un homicidio terrorista, de amenaza de ejecutar un delito que está expresamente numerado en la ley y calificado como de terrorista. El delito de amenaza de colocar una bomba en carácter de terrorista. Pero el delito de amenaza a secas, en carácter de terrorista, no está tipificado. Y no tipificado está que no tiene pena. Porque la pena deriva del delito amenazado. Y aquí no se dice cuál fue el delito amenazado. El delito, digamos, de amenaza terrorista es un concepto casi kafkiano que obviamente está al servicio del poder jurídico, del poder estatal, del poder privado incluso, ¿no? Porque se trata, digamos, de mantener, como bien se decía, digamos, bajo control situaciones que pueden, digamos, desbordarse. La sociedad chilena no quiere desbordes, aparentemente no quiere violencia. Pero la violencia cruza a la sociedad chilena desde sus albores. Esa fea violencia, esa negra violencia, digamos, ejecutada por el poder, digamos, esté donde esté. Entonces, ¿qué se hizo con los locos? Se aplicó la pena de un delito consumado por la sola amenaza. La amenaza en Chile tiene una pena bajísima. Y se le aplicó la pena del homicidio, la pena del homicidio consumado. Se le aplicó la pena del incendio consumado. Si se hubiera aplicado la legislación común, la pena que se les podría haber impuesto era de 61 días. La hipocresía del Estado chileno es enorme cuando declara internacionalmente que en Chile no hay terrorismo, que Chile es un país libre de terrorismo. Y eso es muy importante declararlo para señalar que es un país abierto a las inversiones, que los inversionistas no tienen nada que temer. Y en el plano interno, en forma silenciosa, se aplican estas leyes antiterroristas que son totalmente discriminatorias. Porque el concepto de incendio terrorista se le aplica solamente a los mapuches, a nadie más. Por un lado la sangre roja, a los araucanos, te fijas. Por otro lado el pueblo borracho, te fijas. Entonces esa típica dicotomía espantosa y cruel, tiene mucho que ver de nuevo con esa historia subterránea de Chile que no quiere ser contada. Cuando un grupo de trabajadores tercerizados, como se dice, o subcontratista del cobre en el teniente, queman buses, bueno, eso incendiaron un bus y eso es un delito, y si los capturan ellos van a recibir una condena por quemar un bus. Pero si un mapuche quema un camión de una madrera, eso en ese único caso se aplica esta figura de incendio terrorista. Más discriminatorio, es decir, es casi una aplicación racista de la legislación. Y los mismos que atacan tan furiosamente al pueblo mambuche, porque en el fondo querían expropiarle, querían dañarse las tierras, eso es la historia eterna, ¿cierto? Son los mismos que hacen una masacre en Santa María y matan a 1.200 personas. Entonces, es una historia... Además, creo que fue Chihuahua el que me dijo lo siguiente, estábamos en plena dictadura, y me dijo, ahora ustedes los chilenos se quejan mucho por la violación de los derechos humanos, ¿cierto? De los desaparecidos. Te quiero decir, me dijo que esa es la historia secular del pueblo mapuche bajo la República del Chile, en concreto. Yo eso lo entendí absolutamente, no se me olvidó nunca. Me encantó. Él está reclamando los derechos nuestros, era para toda su gente, pero de repente hay gente que no lo apoya. Él hace muchas cosas, pero hay gente que ni siquiera se preocupa o no lo apoya, y para más peores, la misma gente de su mismo barrio, de su misma comunidad, es como que la critica. Entonces, a veces encarcelan a gente que inútilmente no dejarían hacerlo. Sufre la familia, queda el puro desarreglo, ya después no vuelve a hacer lo mismo de lo que era. ¿Hay algún chico? El chico de la familia de Aniceto, eso tenía una expresión más aguda por la situación puntual que estaba viviendo la familia, con hijos pequeños, con el principal proveedor ausente, con una red familiar muy acotada, muy pequeña, en donde los recursos comunitarios, que son sumamente centrales en las comunidades, estaban debilitados a raíz de todo el proceso de represión que se instala en la comunidad, las investigaciones, los allanamientos, repliega a la familia en un ambiente de soledad permanente y espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los Mapuche, somos de aquí de la tierra, tenemos que vivir, seguir viviendo acá en el campo, en la tierra, en nuestra tierra donde nacimos y donde los criamos, y de ahí tenemos que desaparecer nosotros y quedan nuestros hijos. Y uno tiene que sentirse orgulloso que es Mapuche, que uno vive en la tierra, se alimenta de la tierra, se educa gracias a la tierra. Dios a nosotros lo tiene muy en cuenta, mucho más que a los huinca. Dios lo tiene presente en el vocabulario, en la forma de vivir con Mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo tiene muy en cuenta? ¿Por qué yo lo sé? Porque yo he participado, yo he estado en Niyatún, cuando la machi habla, cuando está en su trance, la machi dice que el Nishen, Dios nosotros, lo conoce por respirar, por la respiración, por el modo de hablar, porque él lo tiene contadito a nosotros. Nosotros somos los preferidos del Nishen, porque somos Mapuche, somos gente de la tierra. El Nishen es el Nishen es el Nishen. La mayor parte de la gente Mapuche vive en la extrema pobreza. Y entonces, sumando el pertenecer a otro pueblo y ser extremadamente pobre, genera una sanción de la sociedad que no ve a todos los sujetos como iguales ni con la misma dignidad. Y por ello son víctimas del abuso, del abuso policial, del abuso de la sociedad, del abuso del Estado. Y que considera que no tiene los mismos derechos. Es decir, a la gente no le importa tanto que entren a las comunidades indígenas de la forma en que lo hacen. Esa es una cuestión que realmente indigna mucho, ver cómo le pueden quebrar una pierna a una mujer de 70 años. No, 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 no. Eso jamás va a pasar en un barrio alto de nuestra sociedad. Si llegara a pasar en el barrio alto, claro, la reacción de la sociedad sería, pero sería la correcta reacción. Lo que no es correcto es esa desidia y pasividad de no hacer nada cuando esto sucede en las comunidades indígenas. Yo me llamo Bernardo Yán Caguibayán. Soy el segundo dirigente de la comunidad. Mi comunidad se llama Caguillín, comuna de Coyigüí. Nosotros fuimos para allá para poder llegar a una conversa con la gente de la forestal. Y resulta que nunca nos imaginamos que habían carabineros que estaban ahí en reguardo a la forestal. Y ellos nos lo dejaron llegar hacia el campamento. Más o menos unos 100 metros de distancia. Me dejaron llegar y ahí comenzaron a disparar. Daniel Eñancupil. Cuéntanos qué ocurrió. ¿Qué te pasó? Yo traía los animales, estaba cerrando el portón y el carabinero me disparó. Y mi hermanito, igual que venía más atrás, casi le echaron la micro encima. Cuéntanos qué ocurrió a ti. Me dispararon ocho bolíes en la espalda. A mí me golpearon antes de subirme a la micro. Me colocaron la esposa, un tanto me tomaron. Y de ahí me dieron, me botaron el cajo. Y uno se ganó en la espalda mía y de repente apareció uno y me dio una patada. Y la rotura que tengo en el cráneo, en la cabeza, esos palos que me dieron cuando recién me tomaron. Y la rotura que tengo en el cráneo, en la cabeza, esos palos que me dijeron. Hoy día, Patricia Troncoso cumple más de 106 días en huelga de hambre. El Estado chileno prolonga su vida con alimentación parenteral. Un proceso que se aplica a la ley antiterrorista, donde las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas, la misma Comisión de Derechos Humanos, que reclamamos en el tiempo de la dictadura para proteger a los perseguidos, ha declarado que el proceso de Patricia Troncoso es viciado. Gracias. 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 ¿De dónde son? Son de ahí mismo. O sea, son tan pertenecientes al pueblo mapuche, tan mestizos como yo, como tú, como cualquiera de nosotros. Es decir, como soldado, o sea, carabineros disparándole al pueblo que lucha finalmente por sus derechos básicos a la vida, al espacio, a un territorio que está habitado por ellos, por su mundo, por su cosmología, por su visión. Entonces, y esto se le sobrepone esta capa capitalista encima, dueños de tierra, el tipo que es dueño, ¿me entiendes? Pero eso es oponerle 30, 40 años, con mucho, ¿cierto? A una historia que tiene 2.000, 3.000 años. El estado chileno derrotó a la nación mapuche en una guerra sangrienta, en una guerra abusiva, y lo despojó de sus tierras. Yo lo que existe es una forma de legitimizar ese despojo y de dar legitimidad también a la transferencia de toda esa tierra a las grandes empresas forestales, particularmente, y algunos latifundistas. Que efectivamente muchos de ellos tienen sus tierras hace muchas décadas, pero el origen de ese dominio es ilegítimo. El origen de ese dominio es la sangre del pueblo mapuche. Hay una razón de estado, hay la pretensión del estado chileno de ser el estado unitario, el estado unitario que pensó Portales, el estado unitario que Montt impuso, el estado unitario que Arturo Alessandri preconizó y que los gobiernos de centro izquierda y todos los gobiernos han tratado de imponer en la sociedad chilena. El estado unitario que nos hacía en la tierra. El estado unitario que nos hacía en la tierra y todos los gobiernos han tratado de imponer en la tierra. La gente mapuche poco a poco, digamos, está asumiendo su condición identitaria, digamos, ¿no? Porque en definitiva, digamos, no hay una tragedia más grande para el ser humano que el no saber de dónde vienes, de dónde proviene, digamos, tu progenie, digamos. De dónde está tu memoria familiar, tu memoria histórica. Esa memoria familiar y esa memoria histórica es fundamental para la sociedad mapuche hoy día. Los muchachos, los jóvenes están recuperando la tragedia de sus familias. Es decir, en cada familia mapuche hay un usurpado, hay un asesinado. Vino el tiempo oscuro de las nevadas, vino el hierro, la cruz gamada, vino el fuego quemando a gritos, vino el mito con su emboscada, la emboscada con su presente, el presente con su hondonada, la hondonada de toda raza, el recuerdo que ardiente enlaza, más la soga que cae al cuello y ese instante que era tan bello y lo bello que era, lo fuerte y lo fuerte que fue lo mío y lo mío que están de todos y esta noche que ablanda el modo de los pueblos y de su historia, que les triza la esquiva gloria, que les mata la luz en sueño, que les clava en mitad de empeño, que les priva de la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Empezamos conm tenemos que hacer que me quere. Si te diste, los niños se pueden decir que tienen un niño. Porque como un niño me quere una persona. Gracias a Dios. 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 En este momento, en este momento, la gente se ha convertido en un saludo 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 alma tiene pena en un saludo y injusta es la condena Verena, perdugos de nobleza, usurparon libertad. Hermano, mi sangre canta buscando perdón. Sin destino, mi voz te clama, susurrando al oído. Sin destino, mi voz te clama, susurrando al oído. Sin destino, mi voz te clama, susurrando al oído. Sin destino, mi voz te clama, susurrando al oído.